A ver amigos, empezamos con este Lamborghini STO Pero vean como tiene aquí Color amarillo los spoilers Está increíble Vamos a pasar con este McLaren Azul, azul maravilloso Azul chiclaminoso Y ahora con este Ferrari Uff, que bonito Rojo Ferrari Ahí están los tres Venimos con un cuarto Es un Porsche 911 Y este Corvette Increíble Y terminamos con esta Urus Vean el color azul La tonalidad azul Azul cielo Y bueno Ahí están Llevamos de regreso Lamborghini Urus Corvette Porsche 911 Ferrari McLaren Y este me gustó bastante Nada más que tiene como que pasado Para mí A mi gusto Muchos alerones Un poquito pasado de alerones Se ve raro Pero Aquí como una especie de Aleta de tiburón Vamos a ver La parte de atrás Del Lamborghini El McLaren La parte de atrás del Ferrari La parte de atrás del Porsche GT3 Corvette Y finalmente Lamborghini Urus Es una vez Unos